Hola amigos, yo soy Dulce, vivo en Los Ángeles, estoy aquí en el sur central, vine a comprar nopales, es así como se ve en una tarde de un día miércoles, en una parte en el sur de Los Ángeles, y vine a comprar nopales, aquí ahorita me van a dar mis nopales. Dice la muchacha que tienen que limpiarlos porque ya se acabaron, vamos a cerrar un poquito. Sí amigos, en Los Ángeles, California, es como nuestros países de Centroamérica, de México, hay puestecitos de estos donde venden nopales, pan, como ustedes pueden ver, y la verdad yo prefiero venir aquí que al market, porque aquí son como de ganaderos, de gente que los siembra, solo no tienen todos esos pesticidas, como pueden ver, ya muy experta, muy experta, la chica que vende nopales, me gusta su mandil, vean su mandil. Para comer el tráfico es ahora, paletas, amigos, amigos como nuestros barrios, una paletita, una paleta de arroz con leche, a mí me gustan de arroz con leche, o de coco. Una tarde muy movida, y esto es miércoles. Aquí no se toca el claxon, pero siempre hay uno que no acata las reglas. Y ahí todavía se enoja de abajo, y toque el claxon. ¿Pues sí? No se toca el claxon. No, no. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, sí. esta es una ramita que traigo a ver si me pega no se ni que florecita es simplemente no miren que hermosa es muchas gracias gracias ya se está alargando el video miren mis napales estamos haciendo jugo verde en la mañana para mi para mi mom aquí quería comprar un pan pero había mucha gente y sigue yo solamente quiero un pan para mi mom hay mucha gente mejor otro día adiós amigos espero les haya gustado el video ven que experta es la chica para pelar los napales y nos viva México pues y nos viva México